... Hola, muy buenas noches. Aquí estamos, nuevamente listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. Hoy fue un día, uno más, de caras largas en las filas escuálidas. ¿Cómo sufren? De verdad que esta gente, yo creo que con la cruz que cargan tienen garantizado el cielo, por lo menos si sufren con paciencia tantas derrotas internas e internacionales. Pero la verdad es que todo les sale mal, lo cual no puede ser de otra manera porque todo lo hacen mal. Y normalmente, salvo que tengas mucha suerte, cuando hacen mal las cosas, los resultados son funestos. En cuestión de muy pocos días, a estos muchachos las cosas se les han torcido y mucho. Aquí el 14 de abril, después de tener adversos resultados electorales, formaron una sanpableras gravísima, con 11 muertos, con daños importantes al patrimonio público, para que Capriles, el derrotado, ese mariscal de la derrota, grenara su arrechera. Y a partir de ese momento, la mayor parte de la banda esa que llaman Mesa de la Unidad, decidió desconocer a las autoridades, una vez más demostró que no tienen palabras, que no tienen honor, porque se habían comprometido a respetar los resultados que diera el CNE, y, repito, una vez más, incumplieron su palabra, porque no tienen palabra, porque no tienen honor. Y desconocen la legitimidad del mandato de Nicolás Maduro. Por cierto, que luego nunca falta algún curita, incluso algún curita con capelo cardenalicio, como es el caso de Jorge Cardenal Urosa Sabino, Jorge Liberache, creo que se llama, o Jorge Liberato, perdón, que siempre me equivoco, no sé por qué lo confundo con Liberache, alguna razón debe haber. Pero sale un curita de estos, a decir que cuando Maduro regrese a Venezuela, que viene del Vaticano, y, ahora bien, su última etapa fue en Francia, y es inminente su llegada, cuando, repito, cuando Maduro llegue, tiene que venir con un discurso sincero, es decir, que su discurso, antes de ir al Vaticano, era un discurso falso, era un discurso hipócrita, y además tiene que venir a reconocer al liderazgo de la oposición democrática, imagínense ustedes los riñones de este cura falaz, embustero y arrastrado, que pretende que el presidente reconozca a los opositores, opositores que no reconocen al presidente. Y entonces este cura, que está siempre del lado de la derecha, que está siempre del lado opuesto a Venezuela y sus intereses, y del lado opuesto al pueblo, dice que es al revés, que el que tiene que llegar reconociendo, es el jefe del Estado. Así les va, así les va, por jefes como este, las iglesias viven vacías. Por tipejos como el Urosa, cada día, otras religiones, sobre todo religiones evangélicas, les sabanean gente a los católicos. Y así vemos como la generalidad de los templos evangélicos, que no tienen muchos recursos, que no le andan robando al Estado, tienen gente, mucha gente, de todas las edades, y en la generalidad de las iglesias católicas, lo que vemos es viejas de cualquier edad o sexo. En fin, que hoy llevan otro palo cochinero estos capos opositores. Primero fue el gobierno del imperio, el gobierno de Estados Unidos, que reconoce la legitimidad del gobierno venezolano, cuando su canciller Kerry se reúne con el nuestro con Jagua. Posteriormente, otro, otro palo cochinero a estos sujetos se los dio el Papa, el jefe teórico de Lurosa. ¿O es que el Papa se reúne con presidentes ilegítimos? Habría que preguntarle alurosa si es que el Papa habitualmente se reúne con presidentes ilegítimos. Pero, por si le faltaba una gotica al vaso, al vaso de hiel que tiene que beber esta oposición amargada, hoy, un gobernante bastante conservador, líder de un partido muy afín a Acción Democrática, el PRI mexicano, le dio otro palo por la frente, menos mal que fue en la cabeza que no le tocó ningún órgano vital a Capriles, al anunciar que no va a recibir al capo escuálido derrotado. porque Capriles, como cosa rara, ya terminó su gira por Venezuela, donde al parecer incluso fue al Estado Miranda, del que se supone que es gobernador, y se va otra vez a deambular por América Latina. pero hay que ver que Peña Nieto, el presidente mexicano, les dio un golpe que les dolió, pero, iba a decir en el alma, pero no, estos bichos no tienen alma. Y uno de los que más sufrió fue el matacuras, Leopoldo Castillo, que conoce algo, no demasiado, pero algo conoce, fue embajador y agente de la CIA, y sabe las implicaciones diplomáticas de estos gestos. Hoy se le salían las lágrimas y estaba bravísimo por esta decisión del gobierno de México. Para el que tenga alguna duda, vea al pobre Matacuras. Sorprende esta declaración del presidente mexicano porque nadie le está pidiendo que se defina en torno al proceso venezolano, pero el señor Capriles representa unos cuantos millones de venezolanos que sienten con esta actitud por parte del presidente mexicano un rechazo. yo creo que el Matacuras estaba ovulando porque pobrecito que mal se veía estaba alterado no estaba en sus cabales bueno en sus cabales no no estaba en su desafuero habitual hoy estaba peor pobrecito porque él si entiende y se la da de ignorante a pesar de que tiene dosis importantísimas de ignorancia para un sujeto que ha sido embajador en un país centroamericano no puede tener ninguna duda en torno a que la reiterada política exterior mexicana interrumpida durante los desgobiernos de los ampones del pan fecal felipe calderón y aquellos dos metros de imbecilidad vicente fox que interrumpieron durante una década casi una década y media la tradicional postura soberana de méxico pero mientras el pri es gobierno y estamos hablando de un partido casi centenario un partido que surge en la tercera década del siglo pasado en los años 20 en la mitad de los años 20 surge el pri que fue hegemón de la política mexicana durante 70 años largos siempre ha sido no inmiscuirse en asuntos de otras naciones ni aceptar bajo ninguna circunstancia que otras naciones se inmiscuyan en los suyos méxico incluso ha tenido enfrentamientos muy serios con estados unidos cuando era un país soberano antes de que llegaran los del pan aunque ya antes tipejos como lópez portillo y salina de gortari se bajaron bastante los pantalones frente al imperio pero en general méxico es un país muy serio en su política exterior muchísimo más serio en su política exterior que en su política interna y por eso sorprende que el matacura se ponga a decir estupideces como que capriles representa a millones de venezolanos capriles representa a capriles y al ladrón de su papá al ladrón ese que andaba martillando y decía no traigame los reales en efectivo bueno él y el otro el del braguetazo el otro bragueta eléctrica esos son las personas a las que representa capriles pero además capriles pretende llegar a reunirse con jefes de estado y tratar de que lo reciban como si él fuera un representante legítimo de venezuela y no lo es porque si él se presenta simplemente como un dirigente político opositor un gobierno puede recibirlo no es un gesto amistoso hacia venezuela pero tampoco es una acción inamistosa como fue el caso de lo que hizo el canallita este el santander santos así que noten ustedes como se pone hecho un energúmeno hecho un basilisco este matacuras quien por cierto lleva tres días desaforado está enloquecido debe ser que sabe que lo van a votar o está propiciando que lo voten y puede salir en cualquier momento de Globovisión con la pertinente patada en el trasero a lo mejor sale por la misma puerta chiquitica que salió de Benevisión que le dejaron sus peretos en unas cajas de cartón en la alcabala que hay a la entrada de ese canal algún día contaré la historia en sus detalles pero así salió de Benevisión el pingajo este así cuando fue a trabajar un día le dijeron entregue el carnet usted no puede entrar y mire aquí están sus corotos lléveselos porque ni siquiera le ayudaron a meterlos en el carro y ahora seguramente intuye que va a salir de ahí porque lleva unos días llevando a unos energúmenos diciendo imbecilidades un delincuente un economista que anda contando embustes y tratando de enloquecer a la gente porque el matacuras una vez más intenta transformarse en un problema de salud pública y yo creo que al matacuras lo van a votar porque la gente sin importar su postura política su nivel económico sus conocimientos o su inteligencia pero las personas normales sentimos un poquitín de asco por los traidores por los felones incluso cuando traicionan a nuestro favor nos da un poquito de desprecio ese traidor y al traidor la gente lo trata muy mal entre otras cosas porque sabe que al igual que traicionó a otra persona muy posiblemente te va a traicionar a ti también si los intereses suyos así se lo indican así que un sujeto que viene de sacar a patadas a Nitu Pérez Osuna a Kiko Carreño a Roland Bautista a Carla Angola y a varios otros sórdidos personajes de Globovisión tan sórdidos como Leopoldo Castillo pues ahora es posible que tenga que tomarse dos tazas de su propia medicina así le suelen ocurrir a los traidores a nadie le gusta pagar a los traidores ni cargar al hombro con un traidor especialmente con un traidor tan incompetente como es el matas curas vamos a un corte enseguida estaremos de regreso hoy mucho escuálido andaba ovulando por lo visto porque estaban enloquecidos enloquecidos yo no sé qué les pasa que tienen el cinismo alborotado pero alborotado unos niveles ya de coger palco ustedes quieren creer que Leopoldo López Leopoldo López el ladrón alcalde que fue alcalde de Chacao y todavía es dueño de la alcaldía por unos pocos meses más habló tuvo los riñones de hablar de corrupción en PDVSA semejante ladrón en PDVSA tiene los riñones de hablar de corrupción en esa empresa corrupción había cuando estaba él y su amá porque eso sí es verdad familia que roba unida permanece unida y hay que ver la familia de Leopoldo López qué costumbres tienen qué choros son y en qué negocios turbios se meten pero lo cierto es que hoy Leopoldo López que ese muchacho es un poquito tonto se le fue el yoyo por completo mostró el rostro escuálido porque además de tener ese ejercicio de cinismo hablando de corrupción en PDVSA es decir mentó la soga en su propia casa en casa del ahorcado en casa del ladrón y corrupto destapó lo que es el programa de gobierno en materia petrolera de la oposición privatizar PDVSA ustedes saben lo que dijo el energúmeno ese que había que elevar la producción de PDVSA a 6 millones de barriles diarios es decir aproximadamente el doble de lo que producimos es decir el pitiyanki ese el lame ustedes saben que de Estados Unidos propone simplemente romper con la OPEP porque la OPEP tiene un sistema de cuotas que han mantenido gracias a Chávez en un nivel bastante razonable los precios petroleros llevamos una larga temporada en que el petróleo está por encima de los 100 dólares todavía debería estar un poco más alto pero hay algunos países en el mismo seno de la OPEP que producen unas cantidades exageradas y tumban por esa vía los precios porque el petróleo debería estar en 150 dólares el barril y nos iría muchísimo mejor a todas las economías petroleras sin estrangular a los compradores la economía del mundo aguanta un precio petrolero bastante más alto del actual por lo menos un 50% más alto pero en fin la realidad es que Venezuela depende de la OPEP y todo lo que sea ir en contra de la OPEP es traicionar los intereses legítimos de Venezuela claro cuando este ladrón estaba en PDVSA ahí estaba también Erwin Arrieta ustedes se acordarán ese dúo que lo integraba el ministro de Minas como se llamaba entonces de Minas e Hidrocarburos que era Arrieta y Luis Yusti en PDVSA por cierto con el otro ladrón con Eliodoro Quintero el chorro ese que supuestamente le montó la trampa al ladrón Juan Carlos Caldera esos eran los que manejaban el negocio los que salían a vender petróleo a la baja en el mercado de Rotterdam cuando el canalla de Arrieta salía diciendo por ejemplo que la OPEP era una organización de pinochos es decir de países a los que les crecía la nariz por embusteros por supuesto cuando el ministro petrolero de Venezuela dice que la OPEP es una organización de pinochos al día siguiente el petróleo valía dos o tres dólares menos y él Arrieta Yusti y algunos otros delincuentes se ganaban una pero una fortuna porque vendían habían vendido a la baja petróleo en el mercado en Rotterdam eso hizo que cuando Chávez llega cuando Chávez gana las elecciones el 6 de diciembre lo primero que hace es todavía presidente electo visitar a los países socios de Venezuela en la OPEP para ponernos de acuerdo todos y regularizar la producción y defender el precio gracias a eso Venezuela ha podido hacer lo que ha hecho pero entonces sale este canallita que se le va el yoyo y dice no PDVSA hay que abrirla hay que abrirla la inversión es decir privatizarlo bueno y si se privatiza PDVSA de donde el país va a tener dinero para los programas sociales por supuesto en un eventual gobierno de estos malandros no habrá programas sociales programas sociales en un gobierno de derecha programas sociales como los de la derecha en España de donde ellos se inspiran donde eliminan la medicina pública donde colocan la seguridad social en una situación de quiebra donde para jubilarse hay que demostrar fehacientemente que se tiene por lo menos 10 años de muerto en fin como gobierna la derecha ellos no necesitan dinero para programas sociales ellos lo que necesitan es dinero de las comisiones y de los robos pero resulta especialmente indignante que Leopoldo López hable de corrupción en PDVSA cuando él es un ladrón ladrón congénito que en el cromosoma 49 y no se sabe si lo heredó del papá o del ama lleva el gen del latrocinio y fundó primero justicia con un dinero que su mamá Antonieta Mendoza de López más conocida como Mami se robó unos reales para que su hijo con problemas de conducta y con adicciones no santas pudiera montar un partido político con unos amiguitos que eran como él de la misma tendencia les recomiendo que presten atención y vean en detalle el micro que vamos a ver ahora veanlo primero justicia comienza su actividad política en el año 1992 bajo la denominación asociación civil primero justicia organización dedicada según sus propias palabras a promover e incidir en la democratización de la justicia venezolana si andamos un poco más sobre sus comienzos conseguimos algunos indicios que vinculan a esta organización en actos fraudulentos tal como lo revela este documento oficial notariado el día 23 de diciembre de 1998 donde se deja ver como el tráfico de influencias las relaciones familiares y los vínculos laborales de los que conforman esta asociación civil propician un acto ilícito julio andrés borges actuando en carácter de presidente de la asociación civil primero justicia acepta y recibe la donación de 60 millones 60 mil bolívares de la mano de antonieta mendoza de lópez quien para la fecha se desempeñaba como apoderada y gerente de asuntos públicos de petróleos de venezuela nos llama poderosamente la atención el vínculo familiar directo entre antonieta mendoza de lópez madre y el ciudadano leopoldo lópez mendoza hijo quien se desempeñaba para la fecha como miembro de la junta directiva de la mencionada asociación además de ser empleado activo de petróleos de venezuela cabe destacar que la normativa interna de PDVSA prohíbe la realización de donaciones a funcionarios o familiares directos de empleados así como a entidades que pertenezcan total o parcialmente a dichos funcionarios de esta manera comenzaba su andanza política primero justicia es una cosa increíble que un caso flagrante de peculado no haya generado presos la señora mami mendoza de lópez es una peculadora se robó unos reales que le habían confiado a su administración para entregárselo a su hijo al bandido de su hijo para ver si montando un partido político resolvía los problemas de conducta tan serios que tenía este muchacho es un caso flagrante de peculado estos son unos choros la señora esta gerente de asuntos públicos agarra una fortuna porque hay que ver lo que eran 60 millones de bolívares para la fecha y el donativo fue de mucho más porque hay transferencias además de estos casos Diosdado Cabello en la asamblea nacional mostró los cheques y los papeles de los reales que se robó esta señora peculadora que de manera increíble ni ella ni el resto de sus cómplices han ido a dar con sus huesos a la cárcel imagínense ustedes el cinismo que una señora agarre dinero de PDVSA y violentando las normas internas de esa empresa violentando el código penal le hace un donativo a una asociación futuro partido político donde está su hijito querido y no hay nadie preso por eso una donación que fue un raspado de olla en diciembre de 98 Chávez ya era presidente electo ya era presidente electo y entonces estos que se temían los cambios que les venían encima se robaron hasta los clips se llevaron los clavos donde guindaban los cuadros en las oficinas porque los cuadros se los habían llevado mucho antes y este muchacho este ladrón ladrón congénito tiene el tupé de hablar de que en PDVSA hay corrupción de verdad que cuesta trabajo entender como este ampón tiene el tupé de hablar de corrupción en la empresa donde él tanto robó porque robó y robó y robó y robó y siguió robando aplicable también a su amá ya sabemos de dónde le viene el ochoro a este personajillo maligno que es Leopoldo López y hablando de personajes malignos hay que ver como Enrique Capriles antiguo socio ahora distanciado de Leopoldo López está aplastando a todos los que no juegan para él está aplastándolos aquí en Caracas ha pasado una aplanadora a todos los alcaldes que no son de primero justicia les está quitando hasta los ojos para que no tengan por dónde llorar y le hacen cada marramucia dígame al pobre graterón a través del muchacho de Peña ese Ramón muchacho que ahora es propiedad de Capriles ya no es propiedad de Alfredo Peña hasta huelgas le organizan a graterón si alguien tiene dudas escuchen escuchen de consultarle con respecto a la situación que se ha suscitado en dos municipios en particular hasta ahora nos referimos al municipio Libertador y también al municipio Maracaibo en el estado Zulia de personas que no resultaron victoriosas quizás en las primarias de la mesa de unidad democrática pero que sin embargo están haciendo un llamado al debate yo quiero suscribir los mensajes que ha enviado la mesa de la unidad democrática y Enrique Capriles Radonsky los candidatos de la unidad están definidos vamos unidos vamos con tarjeta única y quien se salga de la unidad trabajará y se pondrá al servicio de los intereses del oficialismo porque los demócratas y lo que queremos un cambio y una nueva Venezuela vamos con tarjeta única y con candidatos únicos finalmente quería también referirme al conflicto laboral que en este momento hay en la alcaldía del municipio de Chacao simplemente para manifestar nuestra solidaridad con los trabajadores de nuestro municipio y para garantizarles a todos los funcionarios municipales que en nuestra futura gestión tendrán un alcalde comprometido con ellos miren ustedes la cara dura de este delincuente este es un choro y habla de demócrata habrá gente que se le haya olvidado la actuación que tuvo durante la efímera dictadura de Carmona Estanga que utilizó a la policía metropolitana para matar al pueblo que cara más dura pero que cínico y este muchacho le arma a Graterón una huelga y como controla a varios concejales le trancan recursos y eso genera estos problemas con los trabajadores por cierto que en Chacao tienen otro conflicto armado con la policía donde estos muchachos de Primero Justicia siguen el ejemplo de Capriles Rarovsky que ustedes recordarán cuando era alcalde de Baruta aplastó a los funcionarios de la policía de ese municipio la transformó en un antro de ladrones eso sí de allí sacaba Capriles sus esbirros y los pobres funcionarios decentes y honestos que hay en la policía de Baruta o en la policía de Chacao están como los funcionarios decentes que hubo en la policía metropolitana tienen que ser decentes guillaitos que no se vayan a enterar sus compañeros y menos aún sus jefes porque les pasarían factura por esa conducta y este bichito habla de unidad y de tarjeta única mientras sabotea a quien se supone es su compañero opositor a Emilio Graterón el medio pollo de Leopoldo López como alcalde de Chacao es que de verdad que son unos bandidos unos traidores este muchacho como le da taconazos al pobre Graterón y como trata de quitarle la chequera a Leopoldo López a ver si así Leopoldo echa mano a lo mucho que ha venido robando a lo largo de un par de décadas vamos a hacer una pausa enseguida estaremos de regreso hoy hemos hablado mucho de choros ahora vamos a mostrar a uno que como le gustaría ser choro como le gustaría se le cae la baba cuando piensa por ejemplo en el sobre Manila donde sobornaban a Juan Carlos Caldera el piensa y se imagina a si mismo agarrando un sobrecito aunque sea un poco más delgado pero se ve a si mismo agarrando plata y por eso pegó ese brinco de talanquera y ahora este bacalao que toda la vida fue un chupatintas en el banco central que redactaba informes bueno eso no eran informes eran informenes y chismenes que eran intragables absurdos descabellados pero ahora como se metió a extremistas escuálidos en los medios opositores lo pintan como si fuera el oráculo de la economía a este bichito que además de brincador de talanqueras es analfabeto en siete idiomas si alguien lo duda escuchen y vean vean la cara de este muchacho yo quiero que la FAO me diga como es que una persona que está desempleada no habiendo mejora seguro al desempleo porque aquí no hay seguro al desempleo y esa persona no tiene otros activos porque es persona con muy baja calificación esa persona no está pasando hambre o sea yo creo que esta esta concesión que le ha dado la FAO al gobierno venezolano creo que está vamos a tener que por lo menos que nos expliquen con qué criterio usa la FAO o cuál es la metodología para medir el hecho de que un país no tenga hambre yo desearía que en Venezuela el hambre fuese cero pero esa no es la realidad que estamos confrontando en Venezuela yo quisiera que la FAO viniera no de turistas sino que viniera en Venezuela a vivir un mes y que tuviera que pasar las calamidades que pasan los venezolanos para comprar la harina de maíz para comprar el aceite para comprar la leche para comprar la carne para comer el pollo y que no estén haciendo tantos ejercicios teóricos sino que vengan a vivir aquí con el salario que ganan los venezolanos a ver si pueden conseguir los alimentos este muchacho José Guerra repito era un chupatintas del Banco Central y era ultra izquierdista él te veía y te gritaba ¡epa camarada! ¡marxista! ¡leninista! así te gritaba cuando andaba por su tierra él es del extremo oriente porque es de la zona más oriental del estado Sucre y allí hacía alarde de su izquierdismo llamándote ¡marxista! ¡leninista! ¡mira marxista! ¡leninista! y ahora pega ese brinco ahora es un extremista neoliberal a ver si así puede robar algo porque estos bichitos se venden pero se venden barato bien barato son de los que estarían dispuestos a pagar con tal de venderse son personajes como el Emeterio Gómez que ahora hasta las clases de ética que se venden tan tan barato que con un sueldito ya lo pones de extremista neoliberal es una cosa así como que una de estas señoras de mala conducta que cobran por sus servicios hasta pagar el hotel ella misma en lugar de cobrar para eso han quedado estos bacalaos pero fíjense ustedes como les duele el reconocimiento de la FAO fíjense ustedes si este muchacho y el resto de los capos escuálidos son brutos que mezclan el problema del hambre con el del abastecimiento la FAO premia a Venezuela por haber erradicado el hambre porque en Venezuela se erradicó el hambre ahora tenemos un problema diferente exactamente el opuesto nuestro problema de salud ya no es la desnutrición ni en niños ni en adultos el problema que tenemos ahora es la obesidad los venezolanos somos gordos en su mayoría el venezolano consume más de 3000 calorías diarias muchísimo más pero muchísimo más de lo que las personas necesitamos para vivir y conservar nuestra salud por el mayor tiempo posible es decir que nuestro problema es que comemos mucho ahora el desabastecimiento es otro problema que no es culpa del gobierno ni lo genera el gobierno nosotros vemos al gobierno preocupadísimo buscando cómo conseguir alimentos para la gente y la gente pese a las estupideces que dice el antiguo camarada marxista leninista de José Guerra la realidad es que la gente tiene dinero para comprar porque José Guerra y sus cómplices se dan banquete mostrando las colas de la gente para comprar y cómo es eso no tienen dinero pues si yo no tengo plata no hago cola no voy a comprar simplemente no tengo con qué si yo no tengo plata para pagar la entrada no hago la cola para ir al cine si no tengo dinero para comprar no voy al automercado no habría problemas de desabastecimiento si no fuera porque la gente consume consume mucho y tenemos empresarios ampones tipo Leonorcito Jiménez el de la polar acaparando la harina de maíz y otros muchísimos productos es decir como les duele cada vez que Venezuela recibe un reconocimiento internacional y el de la FAO no es por la política de abastecimiento es por erradicar el hambre porque la FAO es una organización de las Naciones Unidas para agricultura y alimentación no para el abastecimiento pero como les duele cada vez que Venezuela se anota un éxito se les salen las lágrimas ustedes quieren ver otros llorones cambiando de tercio y volviendo a los llorones internacionales que están dolidísimos porque el Papa recibió al jefe del Estado venezolano y entonces estos pendejos van y se colean por cierto observen el pintoresco atuendo que usan estos muchachos el sobello y sus cómplices en medio del abrazador calor que hay en Roma en este momento véanlo véanlo aunque no fue un encuentro formal diputados de la coalición opositora venezolana mesa de la unidad democrática saludaron brevemente al Papa Francisco minutos minutos otorgados por el pontífice al término de la audiencia general de los miércoles los asambleístas recordaron el propósito de su visita a Roma Italia la mediación de la iglesia católica en la crisis política y social de Venezuela tras los polémicos comicios presidenciales del 14 de abril sirvió ese momento para expresarle nuestra solidaridad nuestro afecto y el saludo del pueblo venezolano así como solicitar que sea la conferencia episcopal venezolana el epicentro del diálogo en el país los diputados opositores al gobierno chavista ya se habían reunido el martes con el secretario de las relaciones del Vaticano con los estados a quien trasladaron la problemática de los prisioneros y exiliados políticos en Venezuela y de diputados sometidos a juicios pero aprovecharon el pequeño encuentro con el Papa para entregarle una copia del proyecto de ley de amnistía nacional y reconciliación política ¿Qué payaso es este muchacho Edgar Mejías o Sobello Zambrano que no sé muy bien cómo es que se llama este bacalao ustedes saben lo que hicieron como el Papa los miércoles les da una audiencia general al aire libre allí en San Pedro estos se colocaron a esperar a que el Papa pasara para allá para importunarle y contarle su sufrimiento imagínense ustedes qué nivel de ridículo ir allá y además sin sentido de la realidad en este momento en Roma hace mucho calor muchísimo calor el que está en Roma en este momento o en cualquier otra parte del sur de Europa estaría feliz de estar en Bachaquero o en Menegrande a las 3 de la tarde a pleno sol para estar fresquito porque allí hace muchísimo más calor y entonces se van con sus fluces oscuros en medio de la calle si no es un acto formal y van a importunar al pobre Papa que tiene que escuchar las estupideces de estos parlamentarios que van allí a robar cámara y a decir que el Papa lo recibió no el Papa no lo recibió ellos se colearon y se le metieron al Pontífice si lo recibió el Vaticano el Monseñor Manberti que es el jefe de la diplomacia uno de los personajes poderosos de la Curia Romana los recibió los atendió los recibió sus papeles y los mandó para su casa así como hacen en Italia así le hicieron al Sobello y los Bacalaos que andaban con él imagínense ustedes ir a metérsele al Papa al Papa o a cualquier jefe de Estado o a cualquier particular el Sobello Zambrano que personaje es que de verdad que estos muchachos tan grima y entonces en los medios escuálidos lo presentan como si el Papa los hubiera recibido rindiéndoles honores de jefe de Estado el Papa se tuvo que calar poner la sonrisa pontificia y agarrarle los papelitos y las estupideces con las que llegaban estos canallitas estos defensores de asesinos estos defensores de juezas corruptas tipo Lourdes Afiuni la ladrona esa que propició la fuga de un ampón porque el Sobello Zambrano y sus cómplices van a defender a Forero a Simonovic a Henry Vivas a los que colocaron los francotiradores durante el golpe del 11 de abril que asesinaron a Chavista y a Escuálidos por igual porque necesitaban muertos defienden a corruptos a ladrones tipo Carlos Ortega que según ellos es un perseguido político es más a mí no me extrañaría que en cualquier momento alguno de los que han caído por corrupción en estos últimos días se declare enemigo de este proceso y entonces el Zambrano y otros como él digan que es un perseguido político porque así fue exactamente el caso de la juez ladrona Lourdes Afiuni ella juraba que era chavista y la escuchabas antes de caer presa y era más chavista que Chávez más radical que Chávez cuando la capturan después de haber cobrado un millón de dólares al ladrón Elicio Sedeño que Chávez exige que se le aplique la máxima pena que el código penal permite para un magistrado penal entonces se declara presa política y perseguida del régimen eso no se lo cree ni su abogado borracho a pesar de que su abogadito se cree cualquier cosa si le dan la platica para ello porque es otro ladrón congénito a nosotros ya se nos terminó el tiempo así que lo único que nos queda es despedirnos de todos ustedes hasta mañana ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.